Hola, soy Mitz y tengo un restaurante y decidí no desaparecer. Bueno, nosotros somos un restaurante y nuestra actividad económica principal es vender hamburguesas. El principal impacto es crear experiencias que involucren no solo el salir a comer y comerte una hamburguesa muy rica, sino también el que la gente esté rodeada de música. Gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación pudimos no solo transformar nuestra marca, sino también lo que ofrecíamos y entendimos que esto nos permitía no solo ofrecer hamburguesas, sino ofrecerle a la gente experiencias. Es un beneficio total porque nos permite fidelizar a los clientes y crearles un amor por la marca y gracias a las formas en que hemos comunicado este mensaje por medio de las redes y por medio de los videos, hemos conseguido lo que nosotros llamamos los beaters, que son la gente que ama nuestra marca y que va hablando nuestra marca a toda la gente para que ellos también puedan venir a disfrutar de la experiencia sensorial de Burger Beats. Lo que más usamos nosotros son el Instagram, el Facebook y el YouTube. Entonces creo que siempre vamos innovando y vemos que las nuevas tecnologías de información y comunicación tienen muchos elementos que sirven a un negocio para comunicar a la gente lo que pasa en un restaurante y que salir a comer, aparte de que sea el placer de las papilas gustativas por probar nuestra hamburguesa, tiene un montón de cosas alrededor como la experiencia de sentir la música acá, de sentirse un rockstar porque esa es la idea desde que pizan Burger Beats y gracias a todo ese mensaje que hemos ido comunicando, la gente ha ido comprendiendo eso y seguiremos usando las herramientas comunicativas para que este mensaje jale dentro de todos nuestros clientes y nuevos clientes. ¡No desaparezcas! ¡Transformate!